México es campeón de la Copa Oro Hola mi gente sean bienvenidos a Gol México México es campeón de la Copa Oro 2023 Los aztecas se impusieron 1 a 0 ante Panamá en la gran final jugada en el Sofi Stadium de Los Ángeles El equipo dirigido por Jaime Lozano logró llevarse una nueva estrella gracias al gol que anotó Santiago Jiménez en el minuto 87 del segundo tiempo gracias a un tiro cruzado para vencer la portería de Mosquera Los canaleros tuvieron muchas oportunidades para abrir el marcador pero no lograron estar finos en la puntería El cuadro mexicano se lleva su novena Copa Oro y con ello cierra la boca de toda la prensa centroamericana Sobre todo de la prensa de Costa Rica diferentes periodistas ticos menospreciaron a México México perderá la Copa de Oro Y desde aquí de Costa Rica queremos ver a Panamá campeón Fueron las palabras pero que sucedió pues luego se comieron sus palabras Es por eso que aquí en Gol México te traemos el antes y después de la prensa de Costa Rica Así que sin más comencemos La gente está esperando esta final y quieren la mayoría, se lo puedo asegurar, de costarricenses que ojalá Panamá sea campeón, que destrone a los mexicanos pero también que sea un llamado de atención para el fútbol de Costa Rica por lo que está haciendo hoy por hoy Panamá a nivel futbolista Yo lo rezo y la buena, imagínese lo que nosotros quisiéramos estar en este partido Pero también hay que ser sensatos Siempre que gusta Madrid para enloquecer a 80.000 espectadores en la ciudad de Inglaterra Para marcar un gol que puede ser otra vez el título de México Para confirmar que el equipo más grande de la CONCACAF Es, ha sido y seguirá siendo México lindo y querido Pero en un partido durísimo contra Panamá Y en un encuentro donde lo han tenido realmente complicada Donde Panamá ha hecho un juego espectacular Donde incluso este gol, pues como queda la sensación de que tal vez se pudo haber evitado de que tal vez el juego estaba para los tiempos extra Pero que salida más impresionante Panamá iba en ataque Es una gran jugada la que hace Anderson por el costado de la derecha Ingresa en el área, en el área Y a partir de ese momento hay una recuperación de pelota de la selección de México Edson Álvarez, como el protagonista Realmente espectacular lo que hace el futbolista Edson Álvarez Recuperando el balón alito de Panamá En el propio territorio de la Usamarco de la selección de México Y escala, observa como se desplaza el recién ingresado El jugador Santiago Paredes Que entró para eso, que entró para marcar diferencia Que entró como unas piernas frescas con aire Para tratar de marcar diferencia Recepcionó en el área El toro así de potente Llegó y empezó a dejar en el camino a los agregos polameños Y ante la chique del guardioleta Mosquera La coloca con piernas surta en el palo largo Y hace explotar el estadio Sofi de la ciudad de Índigo México lindo y querido lo gana un a cero Y a falta de dos minutos Pero el final del compromiso Pareciera que se quedará con su novena edición de la Copa Oro En el comentario de un grupo puntual de Cristiano A mí me extraña como Panamá queda tan partido en un momento clave Tenés que cerrar Tenés que tener prácticamente un candado Y esa línea de cinco Ahí no puedes dejarle tantas armas, tantas herramientas Es un equipo que es tan velozco No es la selección de México Hay otro elemento Eduardo El mano a mano de Jiménez Con Harold Cummings Creo que Harold Cummings No le hace falta No lo sujeta No lo jala Porque ya tiene tarjeta amarilla Y en el uno contra uno La velocidad de uno fresco Y el otro Excepcional Vendrá Carasquilla No toma la pelota Aproximadamente a unos 28 metros De marco que defiende el guardabeto Ochoa México quiere hacer tiempo por donde sea Ahí llega Mosquera Le dice a Carasquilla que voy Y le dice a Carasquilla vaya Vaya Y se va a ir a meter el guardabeto Ochoa En la última jugada del partido Tiro libre para Panamá El asunto es que Memo Cho Le dice a sus compañeros Nadie entra en el área No quiero nadie en el área Entonces tienen que salirse todos Están todos al bordo del área Ya se cobra braga el segundo Pago cabezazo Señoras y señores Hay falta de la arquera Mosquera Ese gana a la amarilla No termina todavía el partido Tenía que hacerlo ¿no? Tenía que hacerlo el guardabeto Ochoa Si no comete esa falta Que fue una falta bastante decente Lo cierto es que se venía El mexicano solo Le muestro la tarjeta amarilla La amarilla del hendugo Toque Chichín A ver todo A los precios altos vecinos 51 minutos Momento donde se iba a partir de Honduras Sueldo en silbando indica que el partido El partido, el partido, el partido El partido terminó Señoras y señores México México es el campeón de la Copa Que suelde como sea en cualquier momento En cualquier época México otra vez es campeón de condenado Y el campo de pegar a Palavá por un 12 grado Y México El tri, el verde, los aztecas Los que más han ganado Los que más han dominado la zona El más grande La verde que piensa La verde que va México es el campeón de la Copa Por novena vez Termina una gran final Un gran partido Y los aztecas cristian Otra vez Gozan, disfrutan Chilenca que estamos unidos Porque es para ellos casi que la costumbre Los más ganadores Los que visten de verde Se llama México Y se ha pedido campeón Y el abrazo de júbilo De los mexicanos en el terreno de juego Los panamendros Que quedan rodeados algunos De las lágrimas de sus compañeros Carrasquilla que se lleva la camiseta Al rostro Carrasquilla que llora Cubins que llora Panamá ha hecho una gran Copa Oro Una gran Copa Oro ha hecho el cuadro panameño México lo pudo más En un partido que estaba para cualquiera Y que lo adelantábamos Por ahí del minuto 65, 70 Cuando decíamos El que hace un gol Posiblemente se vaya a quedar con el torneo Cuando más duele Cuando más Cuanto tardes Menos se espera Cuando más tranquilidad Hay que tener En esos últimos minutos Panamá estaba asustando a México Panamá era mejor que México Y viene la acción Una recuperación de pelota Espectacular De parte Del jugador De Exxon Álvarez Y comienza a escalar Y comienza a avanzar Para dejar de cara el gol Al que entró justamente a eso Al que muchos han criticado en México Como es el caso Del jugador Santiago Jiménez El hijo de Cristi De Chaco Jiménez Que llega Toma la pelota Deja en el camino A la saga del cuadro panameño Y luego con un toque de pierna azunda La pone en el juego de la portería México lindo y querido Otra vez Y el abrazo de Júbilo De los mexicanos En el terreno de juego Los panameños Que quedan rodeados Algunos De las lágrimas De sus compañeros Carrasquilla Que se lleva la camiseta Al rostro Carrasquilla que llora Júbis que llora Panamá ha hecho una gran copa Una gran copa Ha hecho el cuadro panameño México lo pudo más En un partido Que estaba para cualquiera Y que lo adelantábamos Por ahí del minuto Sesenta y cinco Setenta Cuando decíamos El que hace un gol Posiblemente se vaya A quedar con el torneo Cuando más duele Cuando más Cuanto tardes Menos espera Cuando más tranquilidad Hay que tener En esos últimos minutos Panamá estaba asustando a México Panamá era mejor que México Y viene la acción Una recuperación de pelota Espectacular De parte del jugador De Exxon Álvarez Y comienza a escalar Y comienza a avanzar Para dejar de cara el gol Al que entró justamente a eso Al que muchos han criticado En México Como es el caso Del jugador Santiago Jiménez El hijo de Cristi De Chaco Jiménez Que llega Toma la pelota Deja en el camino A la saga del cuadro Para menos Y luego con un toque De pie resulta La pone en el cuello De la portería México lindo y querido Otra vez